Los recientes crímenes ocurridos en Nicaragua, donde las víctimas son personas de la tercera edad, causan preocupación en algunas especialistas que trabajan el tema de violencia. Hemos visto pues que los últimos asesinatos, incluyendo este asesinato horrendo que se cometió en Esquipula contra una señora mayor de 84 años, fue por robarle. Esta señora estaba viviendo sola y en el delito, digamos en el asalto, participaron hombres y mujeres. Pero esto lo estamos viendo con más frecuencia. Y con más frecuencia también, digamos, la predisposición de algunos a asesinar a otros seres humanos es muy rápida. Lo que también nos denota que hay un dato grave. El dato grave es que se está perdiendo, al menos en estos casos, el sentido de respeto por la vida. Explican que esta situación pone en alta vulnerabilidad a cualquier ciudadano en el país. De valoración de la vida. Vimos también un hecho muy lamentable en Blufill, en días recientes, de un hombre que a vista y paciencia de todo el mundo, incluso de la policía, asesinó a otro ser humano. Y esto es lo que ocurre cuando hay una violencia que viene de todos lados. Las personas más vulnerables frente a todas estas formas de violencia van a ser los niños, las niñas, las mujeres. También las personas LGTB, porque hay una homofobia muy grande. Pero también las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque el racismo es un dato. Pero como ya hemos visto, en un país donde la violencia se ha instalado, donde la intolerancia va creciendo, donde la impunidad es la norma, pues francamente todos y todas estamos expuestos a estas terribles formas de violencia. Marcos Medina, Noticias 12.